¿Qué pasa gente amigos? Estamos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale y hoy voy a enseñaros el modo de Touchdown La verdad que, bueno ya sabéis, a mi personalmente es el modo de juego que menos me gusta Me parece que depende 200% Clash Royale de por si depende, tiene un factor de suerte importante Pero el de Touchdown es absurdamente, o sea, o ganas de paliza o te ganan de paliza, es desesperante Entonces bueno, quiero traer este vídeo al desafío de Touchdown y que me deis vuestra opinión Me interesa mucho saber que opináis Vale, este es el modo de juego que yo más odio De la existencia No defiendo eso O sea, yo sé que os suena raro, pero no tengo para defender el rostro moroso El Tesla es bueno también Tesla y torre bombardera tiene él, aún así lo mato, eh, al Tesla A ver si no tiene nada para defenderlo porque... Joder, qué pesado eso ¿Godtier bola de nieve? ¿Godtier bola de nieve? Este cohete me está gustando, eh Uff, qué espectáculo ¿Cómo estamos jugando a esto, eh? Se rinde, se rinde, el rival se rinde Se viene rendición, eh Nah, ya está, ya está, go Vale, la verdad que me van a hacer esta torre No tengo nada Muy mal, muy mal este play Puede que llegue el ariete, eh No lo descarto No lo descarto, chicos, ni mucho menos Ahí está No tenemos el espíritu eléctrico para... Vale, por Dios Los bárbaros de élite Es que no los defiendo Tío, ¿los pueden nerfear, por favor? Se han cargado mi choza de bárbaros Y se han quedado con toda la vida A mí no me mola, pero bueno Como lo ha gastado ya No tengo para defender los rompemuros Podría hacer así Nah, pero es que no, no me da elixir Solo con rompemuros me la gana el rival Ya está, otra vez Mismo pus Rompemuros por la izquierda ¿Y qué? Miro para ellos Me ha ganado mi novio Esto es particular Me preocupa un poco el lanzadar dos esqueletos Pero bueno, creo que solo con el mago eléctrico Pega el minero Oye, ¿el minero se carga una ballesta? Este juego es... Bueno, lo rompemuros No, no lo paro Por favor, Supercell, nerfea al minero, tío Nerfea al minero Cómo odio este modo de juego, tío De verdad Y luego tendría que tirar La reina arquera en la derecha Para matar el sabueso Y es que no tengo elixir O sea, no O sea, no gano 7 seguidas en showdown Ni aunque me pagues, eh Qué asco de desafío Eso se llega a pegar No voy a tirar nada Porque es que no lo puedo defender Es que no tiene ningún sentido Porque no hay ninguna skill en esto No lo defiendo, creo Vale, esto debería ser torre No fastidios Vale, menos mal Vale, lo he ciclado, lo he ciclado Corre, corre Caballero, corre Corre Soy buenísimo Soy buenísimo Es un espectáculo No, no, no Puro show, amigos Puro show lo que estáis viendo aquí Decidme que no habéis flipado I'm listening to you I'm listening to you Decídmelo Es espectacular lo que acabáis de ver, eh Es un puro show lo que acabáis de ver La estrategia, chicos Cartas baratas Cartas baratas Todas las cartas baratas De hecho, se me ha liado Remontar un 2-0 Ojo, eh Se me ha liado porque le tenía que haber dado A él el cañón Que me dejéis de dar el monta Que no lo voy a usar Que es muy caro No me interesa Yo solo juego cartas baratas Además tiene P.E.K.K.A., ¿sabes? Te estuve a jugar el monta Bueno, estamos contra un guarrete Que no juega Ni aunque le paguen por jugar ¿Qué hechizo tiene? Es importante saberlo, eh Bye, have a great time Vale Vale No puedo defender la derecha Así que no lo voy a hacer Corre, rompe muros Tío, me ha pegado desde Narnia Esta partida, chicos, pinta mal, eh Porque tiene guarda de esbirros Y esbirros de 3 Y yo solo tengo para pegar aire La princesa y las arqueras Sí que le he tirado al golem, eh No, no puedo tirar nada aquí Que no tengo para defenderlo O sea, no No tengo para defender los ternos Yo no sé qué me han dado a mí Por esos ternos ¿O se los he dado yo? Yo no puedo defenderle No es coña No puedo Yo sé que a lo mejor Vosotros creéis que sí Pero ya os digo yo Que no puedo Es que no No es de broma, eh No puedo O sea, cualquiera de sus unidades Llega a mi torre Da igual cuál El golem de Rixir va a llegar No, no, no Bueno, pasamos de todo a nada, chicos Da rabia porque hay partidas Es el peor desafío del juego Pero con diferencia, eh Hay partidas, chicos Que literalmente Hay partidas que puedes Es igualado O por lo menos puedes reventarle Pero luego hay otras partidas Que literalmente No puedes hacer nada Qué pesado el golem Que no me des el golem Que no lo quiero para nada Hay partidas En los que no puedes hacer nada Es una basura de modo O sea, lo ves y dices Es una basura de modo Voy a empezar con Sabueso, eh Me vengo arriba Bueno, esto no voy a defender Porque no me da tiempo De ciclar esto ni de broma Así que No lo hacemos Vale, vale No pasa nada, chicos Estamos bien Esta partida la podemos ganar, eh No nos preocupa Ha sido un mal comienzo Eso es verdad Corre, pequeño Creo que no vamos a correr A ningún lado Así que lo vamos a intentar Me compraré una skin de torre Todavía no, pero lo haré Aparte, han metido ofertas Con gemas, eh Bueno, aquí hacemos así, chicos Porque va a morir ahora Gracias De nada, hombre El caballero dorado No mata a los bros de élite, eh Que a lo mejor aquí Mi amigo se cree que sí El verdugo sí El verdugo con todo lo que ha tirado sí A ver Esto se hace fácil Va No sé si me voy a dar Me va a dar elixir para defenderlo, eh Porque con el verdugo ahí y tal Me preocupa un poco, la verdad Vamos a tirar esto Pega en área Tiene vida Me gusta el Tengo que hacerme un mazo Con esta carta Me gusta mucho, la verdad El rey esqueleto Reconozco que es una carta Que me mola Lo que no me gusta Es que la habilidad cueste dos Es que no No me compensa tirar nada, chicos Bueno, sí me compensa Sí me compensa Para Ah ¿Por qué ha tirado eso? Eso me puede costar la partida La verdad ¿Cuánto queda para él por dos? 16 segundos Es que no voy a defender Vamos a dejarle que pegue Y atacamos ahora Vamos a dejarle que pegue E intentar remontar el 2-0 Porque es más probable que remonte el 2-0 Que el otro No defendemos el golem, eh No podemos Así que no lo hacemos Vale Tranquilidad Ahí estamos Debería ser torre, eh O sea, bueno Me entendéis cuando digo que es torre, ¿no? No me lo puedo creer No, no No llego, no llego ¡Horre! ¡La furia! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Vale, tengo 37 segundos Chicos Vale No tiene la torre bombardera, eh 2-2 No tiene la torre bombardera, eh Ahora sí la tiro Vale, rápido Como estamos en el por dos, chicos Me da tiempo a ciclar ¿Sabéis? Hay que tirar esto rápido Para que salgan dos valoros ya Ahí estamos Y los dos quede de morir Vale, buena defensa Me gusta como piensas Enjoy Enjoy Y... Lo escucháis, ¿no? ¿Lo escucháis? Lo estáis oyendo, ¿verdad? Lo veis, lo veis Sí, sí, sí Es el sonido del... ¡Ay! Pequeñín Cince biches Cebiche de la remontada ¿Qué te hemos hecho, amigos? Os dije Era mejor Dejar que nos tirase en una torre Y de hacerle la remontada Primero porque es más espectacular Y segundo porque está bonito A ver Esto... Esto claramente es... Eh... Minerope, chicos Minerope A ver, tenía un buen mazo, eh El comienzo no fue bueno Luego la segunda vez No me compensaba defender Porque tened en cuenta Que el elixir Que vosotros guardáis Es el elixir Con el que empezáis En la siguiente ronda Entonces no os compensa Muchas veces atacar Y os compensa Guardaros el elixir Bueno, esto está claro Que es... Falta que os lo diga, ¿no? Esto es minero Minero mata... Mata ballestas De toda la vida No sé cuál es la duda Con todo el elixir Que vamos a sacar ahí Y... Yo... Esta partida la veo clara, eh Esa... Esa... Saca escletos, saca escletos Esa bola de fuego es partida Esa bola de fuego del rival Es partida La bruja madre Es la carta más rota En este desafío Con diferencia, eh La bruja madre, chicos Es la carta más rota De este desafío Con diferencia Pero con diferencia, eh Vale, a ver Keep counting, keep easy Estoy thinking Creo que voy a atacar a la izquierda Porque creo que a la curandera Le gana el verdugo Si le hago el mismo... Es que la curandera La curandera hace punto ya casi Bueno, aún no Pero ojo, eh Porque si tiro aquí un zap, sí ¡Oh, oh, 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 oh! Estos son dos torrecitas Para el Wisa Simplemente doble bruja Eh... Ya sé, o sea No hace falta que os diga nada, ¿no? Y... Ya está Curandera por un lado Gigante por el otro Lo tiraremos con bruja madre Nos da un poco igual Lo que nos tire Yo supongo que el rival Se habrá rendido ya De todas formas No hemos ni siquiera llegado Al por dos Y vamos ganando dos cero Así que esto Va a ser Torre Partida Y comodines Yo lo que quiero son los comodines Lo demás me da un poco igual O sea... Este ha sido un abuso Esta partida, chicos Entre nosotros Ha sido un abuso Las cosas claras, chicos Y el chocolate oscuro Nos llevamos los comodines 50 comodines Cofre mágico Y cofre... Uf Espera, cofre mágico lo queremos Cofre mágico ¡Ojo! Cofre mágico lo quiero A ver Eh... Montapuerco 100% Aunque rompemos Están muy fuertes, eh Voy a pillarme el tronco Voy a pillarme el golobo Y voy a pillarme... Voy a pillarme el pescador Venga Solo quiero el cofre mágico, eh Una más Digo, ya no salen cartas ¿Matamos al duende? ¿Puedo matar al duende? No Con estas cartas no puedo Se puede matar a ese duende, eh Y sale confeti Para el que no lo sepa Vale Lo matamos, eh Fácil Buen pescador Buen tesla No me disgusta este push, eh En plan, no tenemos ni siquiera que tirar nada ¿Preparamos rayo? Casi nos sale, eh Esto me da rabia porque Es que no quiero tener que defenderlo, chicos Pero es que tengo que defenderlo Le he dejado que se pensase que iba a llegar a la torre Pero no A ver Nos gusta, sí No nos gusta, no No sé si lo puedo parar, eh Yo creo que no Pero bueno Son barros de élite al doce Si mato al primero sin que le pegue al pescador Quizá A ver Al límite, eh Es que barros de élite al doce Vale, hay que atacar Hay que atacar Y aún así No sé yo Si voy a poder hacer nada Hay que tirar esto Hay que tirar esto porque si no el lanzadardo Se empuja al golem Lo echamos para atrás No creo que tenga el elixir para defender el globo A más que tenga una estructura ahora de repente Me guardo el elixir por si acaso Vale, ya está Le hacemos así un Uff Limitazo Y además ha gastado el elixir Así que Atacamos fuerte Y esto es torre Porque va a tirar el horno aquí Tres Dos Uno Pero tira el horno Que me has hecho quedar mal Hijo de mi vida Bueno Yo no me equivocaba Torre era A ver Yo me he traído un horno Tuve honesto Pero que haya gastado eso está bien Tiene el espejo ahora, eh Cuidado Tesla aquí Vale Salimos con todo, eh No tenemos tiempo para tonterías Pasamos del golem No se defiende simplemente Que haga lo que quiera Vale Hay que hacer un poco de tiempo, vale Vale Ya está El pescador al ir a por el infierno Pues chicos Básicamente Nada que decir La verdad Nos llevamos el cofrecito Recompensas guapardas Y que le den por el saco Al desafío este del Del cocorote La verdad Pues ya habéis visto chicos Ya veis por qué odio Este modo de juego Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Eso sí, que os lo hayáis pasado bien Seguimos con los dos vídeos diarios Os recuerdo que podéis suscribiros A mi canal secundario Os recuerdo Que ya he subido las primeras Dueles de Brawl Stars En el canal de Facebook Y nada Como siempre chicos Eso es que os quiero Os adoro Os compro el oro Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete!